Buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá y poder presentar este trabajo. Como bien decían, la persona que iba a presentar este trabajo no pudo venir. Y el concepto en general de Virtual CPE es relativamente nuevo, está todavía en evolución, orientado a resolver problemáticas de optimización en servicios residenciales. No sé si alguien había escuchado previamente de este concepto, lo habían leído, no sé. En cuanto a la agenda, primero partimos con las motivaciones, por qué se requeriría una aproximación del tipo Virtual CPE. Algunos hechos en cuanto a que hay que considerar cuando uno ocupa este approach, en cuanto a la conectividad del CPE, el AppLink, posibles modelos para desplegarlo y algunos casos de uso. En cuanto a las motivaciones, una problemática que se me ha enfrentado la mayoría de los servicios probados hoy día, es que cada usuario pide más ancho banda. Pero sin embargo, el ARPU o el revenue que consigue el operador no aumenta, al contrario, disminuye. Es muy ilustrativa la imagen que aparece acá, en cuanto a, dame a toda la ancho banda que requiero. Buena especie de asalto. Además, hay nuevos players como OTTs, los cuales están introduciendo nuevas aplicaciones de una forma muy rápida y muchas veces el operador tiene la capacidad, la velocidad de atender esos requerimientos de forma tan ágil. Por otro lado, el contar con un router, como se ve en casa del cliente, elimina o da menos visibilidad de la actividad del cliente al operador de servicio. Muchas veces uno puede reclamar, porque tiene un problema con algún servicio, con un set of box, por ejemplo, en la LAN del cliente, en la LAN nuestra. Pero el operador, pocas veces tiene muchas herramientas, como pasa a ver, ¿cierto? Más allá de que el enlace WAN está arriba o no está arriba, si existe algún tipo de problema en la misma casa del cliente. Por otro lado, la facilidad de introducir nuevos servicios, sin necesidad de tener que esperar un nuevo release de software en los BNG, por ejemplo, o un upgrade de firmware masivo en los CPS residenciales. Capacidad de monitoreo, capacidad de medición. En el fondo, entregar mayor herramienta en cuanto al travel shooting y a la visibilidad de lo que está ocurriendo en casa del cliente. Parte de lo que comentaba anteriormente, una motivación importante es poder ganar mayor visibilidad en la red del cliente y tener, ¿cierto? Una plataforma homogénea para poder habilitar servicios de forma más rápida. Al contar con mayor visibilidad de lo que está ocurriendo en casa del cliente, mayores herramientas para medición, también permite dar un mejor servicio a los clientes, aumentar la calidad de experiencia y con ello, ¿cierto? reducir el churn. El mismo hecho de, el virtual CPE como concepto se basa en que la inteligencia está más bien en la red que en el dispositivo de cliente. El dispositivo de cliente pasa a ser un dispositivo tipo bridge, más sencillo, donde todo el enrutamiento y todas las aplicaciones de valor agregado se mueven al BNG o al data center. Con eso, por ejemplo, aquellos residencias del gateway que hoy día no soportan IPv6, se puede habilitar fácilmente IPv6, ¿cierto? dando la conectividad y en el enrutamiento por el lado de la red. Por otra parte, hay anuncios, por ejemplo, la adquisición de Google de una compañía Nest, preocupada en cuanto a sensores hogareños, ¿cierto? termostato, por otro lado está Samsung, que también anunció aplicativos, ¿cierto? para poder controlar los device que hay en la casa de Samsung, de forma, ¿cierto? más interactiva, con mayor flexibilidad para el lado del usuario. Poder apagar, por ejemplo, el televisor vía la tablet. Apple todavía no ha hecho ningún anuncio formal, al menos cuando fue realizada esta presentación, pero se rumorea que también está muy interesado en este nuevo mercado. Entonces, poder traer, ¿cierto? este conocimiento de las aplicaciones que están corriendo los clientes en sus casas al operador de servicio, obviamente suena algo interesante. Y por otro lado, ver que lo grandes de... en temas de comunicaciones móviles, están preocupados, están invirtiendo en esta área, indica que hay algo interesante poder hacer ahí. En cuanto a conectividad, empezamos a tener ciertas problemáticas. Por ejemplo, al llevar todo el tráfico del usuario a la red, tenemos que tener alguna forma, en la conectividad virtual-sirví con la red, de poder diferenciar el tipo de tráfico, de los distintos dispositivos y entre los distintos tipos de clientes. Típicamente, en redes de BNG, habían dos modelos. Un modelo del tipo 1 a 1, donde se mapeaba una VLAN por cada usuario. En este approach es más o menos sencillo poder identificar a cada uno de los usuarios, a cada uno de los dispositivos. Pero también está el modelo NA1, donde a la salida del DISLAN, a la salida del OLT, hay un par de VLAN asociadas a cada uno de los servicios. Una VLAN de voz, una VLAN de internet, una VLAN de video. En este caso, ya el problema se vuelve más complejo de poder identificar a los usuarios para darle seguridad y, por ejemplo, para poder entregarles una dirección IP. Y tenemos, por ejemplo, que se han resuelto este tipo de problemáticas para aplicaciones tradicionales, agregando opciones 82, por ejemplo, el DHCP, o agregando un TAC, en el caso del PPPOE, para poderse autentificar de dónde viene el usuario. Aún así, ese tipo de aproximaciones, ese tipo de respuestas, no son suficientes, por ejemplo, para poder diferenciar o para poder dar seguridad a dispositivos del NAI, ya que ocupan plug and play. Entonces, en ese tipo de casos, cuando el usuario tiene mayor inteligencia, en el hogar se toca ocupar mayor cantidad de dispositivos para compartir información entre su distinto contenido, hay un nicho. Ya bien sea el operador podría tomar una aproximación de moverse de un esquema NA1, 1 a 1, lo que obviamente puede ser complejo y muy laborioso. O también se puede ocupar un approach de usar un túnel, un túnel soft YRE, desde la residencia del Gateway al BNG. Un esquema muy parecido, muy similar, a lo que se ocupa hoy día en redes de Guadalajara Land Gateway, donde a partir del access point se genera un túnel, se termina de hacer con un concentrador, y mediante esa generación de ese túnel, permite tener un delimitador capa 2 para poder identificar los dispositivos y así lo sube, por ejemplo, la problemática de darle seguridad a dispositivos del NAI. Otra consideración también que hay que tomar en este tipo de approach, es por ejemplo, ¿qué pasa si a mi empresario o gareña se le expira el tiempo de list de la adaptación de DHCP y tengo un problema de conectividad WAN? ¿Cómo voy a acceder a la impresora que está en mi mismo gárselo, entonces que no tiene dirección IP o ya expiró y no la puede renovar? Entonces, algunas posibles soluciones es contar con redes más confiables como son las redes de fibra óptica, que en todos los casos eso es factible. Contar conectividad móvil, que por sí tiende a ser más redundante y estar más desconectado, o eventualmente que el CPE tenga la capacidad de un catch local. En cuanto a los posibles modelos de despliegue, tenemos acá un slide que proviene de una maqueta que se mostró, que la desarrolló Bell Labs y que se mostró a un cliente en el cual se ocupan CPE tipo Bridge en el lado del cliente y se ocupa Layer 2 a WANAT, muy similar a lo que se hace en ambientes de Wireless LAN Gateway. Para el caso de IPv6, se ocupa Slack, todo el enrutamiento, es llevado hasta el BNG y mediante la comunicación vía Redius del BNG se permite aplicar política y definir la autorización al usuario. y además poder identificarlo. Esto es para un escenario relativamente sencillo, sin dispositivos de LNA. Fundamentalmente, ya sea usuario, los padres de uno, los abuelos, a pesar que también pueden haber excepciones, siempre la regla. Y si uno quiere complejizar esto un poco más o dar mayor cantidad de servicios sofisticados a este usuario, está el concepto de Service Chaining, que está muy en boca en todos los temas de Data Center, que genera una conexión entre el BNG y una plataforma de máquinas virtuales, las cuales costean software o aplicativos para dar servicios de valor agregado. Ya sea control parental, servicios de firewall, servicios de DLNA proxy. Existe de hecho un sitio y una iniciativa Open Source Software for Residencial Gateway, OPRT, en la cual hay códigos asociados a funcionalidades que hacen hoy día los CPE que se pueden virtualizar. Justamente en esta demo que se mostró al cliente, se tomaron parte de esos códigos para este tipo de aplicaciones montarlas en una máquina virtual. ¿Cómo se genera la conectividad entre el BNG y la granja de servidores? ¿Cierto? Máquinas virtuales, bueno, se ocupa un approach de FDN, Software Defined Networking, y en este caso se hizo con un control de un plano de datos VIXLAN, un túnel sobre IP, lo cual, ¿Cierto? consigue que haya una extensión de capa 2 entre el Home Networking del usuario, pasando por el BNG y terminado en la virtual machine. Entonces, en el fondo, el tráfico va del usuario al BNG para ciertas aplicaciones, el BNG se lo pasa a la máquina virtual, la máquina virtual lo procesa y lo devuelve otra vez, ¿Cierto? en el camino devuelto. Se pueden ver que hay dos aproximaciones en cuanto a qué tanta funcionalidad dejo en las máquinas virtuales. Una primera aproximación podría ser que tanto el Data Plane como el Control Plane sea manejado por las máquinas virtuales. El tráfico de la casa del usuario es brichado, llega al BNG en capa 2, el BNG extiende la conectividad o gareña hacia las máquinas virtuales, el tráfico ahí es procesado, finalmente el BNG agrega ese tráfico y lo enruta a la One, ¿Cierto? a Internet. Obviamente acá hay que pensar también en el compromiso del impacto del procesamiento sobre las máquinas virtuales en cuanto al procesamiento de datos y facilidades por ejemplo que ha sido un BNG como era aplicar políticas de calidad de servicio asociadas a los flujos que maneja el usuario ya no quedan ciertos relegados en este equipo. Y vuelvo, ¿Cierto? Las máquinas virtuales se pueden crear de forma dinámica usando un OpenStack y la comunicación entre la granja Serviore y el BNG se puede hacer a través de VIXLAN. Y el otro approach es que solamente el control plane va hacia las máquinas virtuales. Donde ahí se aprovecha la capacidad de procesamiento y la capacidad de manejo de memoria para solamente que el flujo de control sea analizado y procesado por máquinas virtuales para los servicios de valor agregado. Ya sea HCP, Plug and Play, NAT virtual, etc. Y las funciones de forwarding que en el BNG como se hacen hoy en día. Todas las funciones especializadas de encualamiento, de scheduling por ejemplo. en las cuales ya sabemos que hay experiencias y funcionan de manera adecuada. Acá podemos ver una comparativa que después de hacer esta demo se pudo obtener. Como les contaba al inicio, esto es una aproximación. Todavía no es un estándar y pueden haber distintas visiones y esto puede ir cambiando en el futuro. El primer esquema se ve muy, ¿cierto? Aplicable, ¿cierto? A tipos de usuarios residenciales con requerimientos más simples. Acá la pregunta pasa a ser que uno tiene que hacerse es ¿qué tanta distribución entre usuarios sencillos tengo en mi red versus usuarios más sofisticados? Y es bastante la performance ¿cierto? Está bien testeada porque de hecho así hoy día funciona la mayoría de las redes y estamos hablando que en cuanto a escalabilidad un BNG hoy día puede cubrir 400.000 hogares sin mayor problema. En cuanto a tener tanto el control plane como el data plane en el virtual city ¿cierto? hosteado en la nube en virtual machine esto obviamente otorga al operador la facilidad de entregar nuevos servicios de una forma rápida, flexible y estándar. El dicho acá ¿cierto? es impactar a las máquinas virtuales en el forwarding de los paquetes obviamente trae un compromiso de performance. De las pruebas que se han hecho por el lado del catelusion hablamos de que entre 300 ¿cierto? y 1000 máquinas virtuales por servidor con hardware el que se ocupa hoy día habitualmente. Pero varía mucho según el ancho banda el tráfico que esté cursando cada máquina virtual. A mayor ancho banda la cantidad es menor. O sea, nos acercamos más a 300 si perfiles de usuarios con tráfico más intensivo y al revés nos acercamos a 1000 para tráfico por usuario más pequeño. Y por otro lado cuando solamente dejamos el control plane en máquinas virtuales ahí lo que se requiere es un músculo de procesamiento y buen manejo de memoria. Y en este caso podemos tener mayor cantidad de máquinas virtuales por servidor. Ahí hablamos de 2000 a 4000 máquinas virtuales en un servidor que tenga 64 gigas de memoria RAM. en cuanto a algunos casos de uso lo primero que se puede venir a la mente es tener esto NAS o storage en la nube de tal forma que para el usuario sea fácil poder acceder a él estando ya sea afuera independiente del dispositivo. Por ejemplo tener un Smart TV que pueda acceder a la carpeta de videos personales y pueda desplegar un video o grabar un video en la tablet y que automáticamente lo suba a la nube y se pueda compartir entre todos los dispositivos. De una forma sencilla contando solamente con que los dispositivos manejen la LNA que es algo bastante estándar que sube harto hoy en día. Por otro lado tenemos que la colección estadística y el monitoreo dado que el tráfico es visible desde el punto de vista de la red es más sencillo. Basta con con un HTTP GET y se puede obtener estadísticas en forma rápida y ese gráfico. Por otro lado como comentaba al inicio y las distintas noticias que se veían de Google de Apple y de Samsung toda la industria en cuanto a automatización hogareña está tomando atracción. Poder prender ampolletas Philips desde la tablet cambiar el color manejar los sensores de humo sensores de temperatura hay todo un negocio y toda una iniciativa que está ocurriendo en ese ámbito. Y lo importante es que le entrega al operador un mecanismo en la plataforma para poder responder de forma rápida a la creación de nuevos servicios de una forma estándar. ¿Qué quiera pasar después con esto? Todavía hay una gran pregunta. Una primera aproximación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.